La primera noticia Windows de esta semana es que el fabricante Acer ha confirmado que su dispositivo con Windows 10 Mobile, el Acer Liquid HD Primo, no recibirá la actualización de aniversario de Windows 10 por problemas de estabilidad. Esta semana recibimos una nueva compilación del programa Insider, la Bill 15019, la cual trae importantes novedades sobre todo centrados en el gaming, y es que por fin se ha agregado el modo de juego que nos ayudará a sacar el máximo rendimiento de nuestro PC Gamer para poder jugar a los títulos tanto de Steam como de la Windows Store a la máxima potencia. También se ha agregado un apartado en la sección de configuración dedicada exclusivamente al gaming como están viendo en pantalla, así como también se ha realizado una serie de corrección de errores, sobre todo centrados en los juegos a pantalla completa de la Windows Store, entre ellos Forza y Gears of War 4. También se ha mejorado una gran cantidad de errores relacionados con el reescalado de la resolución de la pantalla, algo bastante evidente, sobre todo en los PCs con una pantalla muy muy grande. Así como también Microsoft Edge ha recibido una pequeña update en la cual las previews de los emojis por fin se muestran correctamente al diseño de los emojis de Windows 10. La pantalla de cuando iniciamos por primera vez Windows por fin se ha renovado y ahora nos muestra las condiciones de privacidad para elegir si las queremos aceptar o no, y así se dejen de cuentos de que Windows 10 nos espía. Así como también podemos iniciar sesión con nuestra cuenta Microsoft de una manera más sencilla. Además de esto se han agregado una gran lista de corrección de errores que les dejaré un link a microsoftinsider.es para que vayan a checar ahí toda la lista de los errores que se corrigieron en esta compilación, pero aún así una muy buena bill que de momento no llega a Windows 10 Mobile. Recientemente se publicó la lista de corrección de errores de la bill 14393.26 que llegó tanto a los smartphones con Windows 10 Mobile como a los PCs. El link para que puedan ver todos y cada una de esas correcciones de errores de esta compilación de desarrollo se las dejaré el link para Winfonmetro en la descripción de este video. La aplicación musical por defecto de Windows 10 Group Music sufre una nueva actualización que trae algunas correcciones de errores y alguno que otro lavado en la interfaz de esta aplicación. Tanto para mobile como PC. Lo que más llama la atención de esta nueva update es que la vista de las listas de reproducción ha cambiado y ahora en lugar de estar completamente en horizontal, ahora están un poquito más juntas que nos permiten ver una mayor cantidad de playlists en la pantalla, sobre todo de Windows 10 Mobile. Con lo cual se consigue una optimización de espacio mucho mayor y así como también en lo personal una apariencia mucho más estética. No solo eso, sino que también los botones de reproducción para repetir las canciones o para activar la aleatoriedad han cambiado un pequeño de lugar. También se ha eliminado el botón de obtener música de la tienda del Hamburger Menú de Windows 10 Mobile. Son pequeños cambios de interfaz pero vienen bastante bien, así como también anuncio que en esta semana subiré un video comentando mi experiencia ya que he comenzado a usar Groove. Con Windows 10 llegó el navegador Microsoft Edge, el navegador que venía a sustituir a Internet Explorer y es que este navegador tan mítico y con tan mala fama ya no vendrá instalado de fábrica en Windows 10 Creators Update. Lo tendremos que instalar de manera independiente si aún lo necesitan sobre todo las empresas desde el apartado de configuración. Pero por fin comenzó el largo camino que Microsoft comenzó el año 2015 de eliminar el sistema de Internet Explorer. Los GIFs de WhatsApp por fin llegan a la versión beta de la aplicación para Windows Phone y Windows 10 Mobile con una interfaz bastante más sencilla. Basta con darle al botón del emoticono para después nos aparezca una carita y el dibujito de GIF. Basta con darle ahí y podemos buscar un GIF en una gran galería. Esto esperemos que pronto llegue a la versión oficial, pero es bueno que WhatsApp, pese a la poca cuota que tiene Windows 10 Mobile, siga actualizando su aplicación. Esta será una noticia muy rápida y es que los videos en directo por fin llegan a la aplicación de Instagram para Windows 10 y Windows 10 Mobile. Aunque ojo, de momento no funcionan en todas las regiones. Phil Spencer por fin comienza sus pruebas con Project Scorpio y dicen estar realmente orgulloso de los resultados y también de la plantilla de ingenieros que le están fabricando. Y es que esta consola llegará como la primera consola de novena generación con 4K nativo en juegos con HDR y además de estar 100% preparado para el mundo de la realidad virtual. El lanzamiento previsto será a finales de este año 2017. Esta noticia es la más interesante y la más triste al mismo tiempo. Y es que Microsoft por fin ha confirmado que en el último trimestre del año 2016 solamente vendió la mínima cantidad de menos de un millón de dispositivos Lumia. Esto es algo la verdad bastante lógico al parecer pero también que nos deja un poco con el sabor de boca bastante amargo ya que esto es más que obvio que los terminales con Windows no se están vendiendo. En este trimestre también han generado un 81% menos de ingresos que el trimestre anterior con lo cual es una caída brutal y prácticamente con esto ya está más que claro. El hardware de móviles fabricado por la propia Microsoft está destinado a la desaparición total del mercado. Eso fue todo por este video, si les ha gustado se pueden suscribir al canal, darle me gusta al video o incluso compartirlo con todos sus amigos. Les recuerdo que esta semana subiré un video con mis primeras impresiones del servicio musical de streaming de Microsoft, Groove Music Pass. Así como también les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, todos los links en la descripción de este video. Sin más que decir esto fue Insider Geek, nos vemos en próximos videos. Adiós.